El secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, maestro Aurelio Nuño Mayer, ponderó el trabajo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, plasmado en los resultados del foro sobre la reforma educativa recientemente realizado en la UAS, con las aportaciones de 1.600 docentes de la Casa Rosalina, y lo puso como ejemplo a seguir por el resto de las instituciones de educación superior en el país. Durante el foro de consulta sobre el modelo educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria que organizó la CEP en sus instalaciones, el rector guerrariere entregó al secretario de Educación el documento que contiene las propuestas que hace la UAS en estos temas y donde registra grandes avances, mismo documento que la semana pasada fue entregado también al subsecretario de Educación Media Superior, doctor Rodolfo Tirán Gutiérrez. Y agradecer mucho el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, muchas gracias porque el día de hoy nos han hecho entrega de un ejercicio que ellos hicieron con un conjunto de foros al interior de su universidad para podernos dar un análisis y diversos puntos de vista de esta propuesta. El rector guerrariere habló del documento que le entregó al secretario de Educación Pública. Participaron más de 1.690 maestros y la temática fue analizar la propuesta de reforma educativa en el nivel medio superior, en lo que implica y el reto que lanza el gobierno federal de tener una reforma educativa más integral y que podamos proyectar nosotros la aspiración de tener una sociedad más culta, con jóvenes más preparados y que obviamente con un bienestar de vida mucho mayor. Este foro fue presidido también por los subsecretarios de Educación Básica, de Educación Media Superior y de Educación Superior, así como por la Directora General de Alianza para la Educación Superior AC y se llevó a cabo en el Salón Hispanoamericano de la Secretaría de Educación Pública.